Música 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 Ahí están los boxeadores debajo de la lámpara Señores vete a la izquierda y no pregunta Está atacando con gancho, ahora se apara los pegadores En este momento el referido, es un tremendo golpe en la cabeza El referido interviene, está apartando a los boxeadores Está poniendo, no, se mete un paleto Atención con la cueva, si ponte Pata a voladora, uno pata, hay ventura del que sube El colecto se mete, es la ventura Y se empalamaron también ahora Ay, gol El importado se llega de colecto Otra vez la barra de venta El árbitro, otro árbitro, el árbitro De la mañana Los influenciadores de la radio Música 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 Música